Bienvenidos a todos a la página web de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Hoy hemos lanzado la sección de educación, una sección en la página web dedicada a oportunidades para todos los uruguayos para estudiar en los Estados Unidos. Esta sección de educación va a incluir todo tipo de becas, de oportunidades, de posibilidades de estudio en los Estados Unidos, incluyendo oportunidades bajo las becas Fulbright, que son las becas más importantes que tenemos, pero también va a incluir otras oportunidades de estudio de largo plazo y de corto plazo. Esta iniciativa y todo lo que incorpora las oportunidades de educación que ustedes van a poder leer en la página, son parte de nuestro esfuerzo de incrementar el número de uruguayos que estudia en los Estados Unidos. Nosotros, el presidente Obama, lanzó una iniciativa que se llama Fuerza de 100.000 en las Américas. El concepto es poder crear intercambios importantes entre jóvenes estudiantes de los Estados Unidos y jóvenes estudiantes de América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos. La idea es que 100.000 latinoamericanos y caribeños estudien en los Estados Unidos y que también 100.000 norteamericanos estudien en las Américas. Nosotros creemos que ese tipo de contacto y ese tipo de intercambio educativo y de aprendizaje puede incrementar el desarrollo y obviamente también establecer vínculos importantes entre los países. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de poder incrementar el número de oportunidades y becas disponibles hoy acá en Uruguay. Estamos viviendo un momento importante en términos de las oportunidades que existen. Hoy tenemos más becas que nunca. Entonces, por eso hemos decidido organizarlo todo en nuestra página y ponerla en la página, en la sección muy particular llamada Educación. Entonces, les pido que por favor estudien las oportunidades que existen y que apliquen y que vean qué posibilidades existen para poder visitar mi país y poder aprender y estudiar allí. Nosotros, dado nuestra experiencia, creemos que el estudio en los Estados Unidos puede abrir muchas puertas para muchas personas. Y puede desarrollar vínculos importantes y a largo plazo creemos que puede llevar a más países que puedan entenderse más y desarrollar. Nos beneficia a nosotros porque nos trae, a los Estados Unidos trae estudiantes y personas que estudian y que traen con ellos su experiencia y su inteligencia. Y obviamente, en los países de América Latina y el Caribe y un país como Uruguay, obviamente también trae ese estudio y esa experiencia y también ese aprendizaje que es muy particular e importante. Entonces, le doy la bienvenida a la página y a la sección de Educación y le pido que por favor aplique. Muchas gracias y le deseo mucha suerte.